Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play y nuevo video de FIFA 18 donde voy a hacer una proyección de lo que para mí va a ser el próximo Real Madrid y podremos ir viendo cada una de sus cartas respectivas. Me gustaría que participen del sorteo de FIFA 18 que tengo en la descripción. Además, me gustaría llegar al objetivo de 8000 likes. Y si cumplimos el objetivo, vuelvo con la proyección del Barcelona o pónganme en los comentarios qué otro equipo gustaría que haga este mismo video. Recuerden activar esa campanita y suscribirte al canal si es la primera vez que llegás. Necesitamos una oportunidad de conocerme, después si no te gusta te vas. Pero una suscripción gratuita no se le niega a nadie. Con lo que respecta a los arqueros, a ambos jugadores les he subido un punto. Entiendo que un 79 para Kiko Casillas es como que es muy poco. Ha disputado 19 partidos a lo largo de la temporada. Y en cuanto a Navas, entiendo que no está mal subirle un punto. Aunque no me extrañaría recibir FIFA 18 con una misma valoración. Por lo cual, quedan de esta forma. Y quiero leerlos en los comentarios qué les parece mi predicción. Con lo que respecta a la defensa, solamente voy a hablar de estas 4 cartas. Entiendo tanto que Marcelo, como Ramos, como Carvajal. Van a ser 3 jugadores Totti sin ningún tipo de discusión. Porque han tenido una temporada del carajo. Con lo que respecta a Marcelo, le he subido un punto. Lo he llevado de 86 a 87. No solo juega bien, defiende bien, ataca bien. Deja todo en cancha. Y para mí es un puesto fijo, como dije, en el equipo Totti del próximo FIFA 18. Con lo que respecta a Sergio Rambo, voy a aceptar la crítica de un video anterior. Que van a encontrar en la descripción. Donde dije que Rambo mereció un 91. Por ahí me fui al pasto. Acepto la crítica y lo bajo a 90. 90, entendiendo que en el juego hace poco, Boateng tuvo un 90. Para mí Sergio Ramos le pasa el trapo de ida y de vuelta a Boateng. Mínimo debe tener esta valoración. Pero no sea cosa que eSport en FIFA 18 no sorprende. Y meta un 91. Porque voy a hacer un video especial con todas esas críticas que tuve en el video anterior. Con lo que respecta a Varane, yo personalmente entiendo que va a mantener la media bajar. Ni por casualidad. Con lo que respecta a Dani Carvajal, le he subido un punto. Como ven en la carta, ha pasado de 84 a 85. Y para mí, como lo mencioné antes, será un puesto fijo. Totti lateral derecho en FIFA 18. Uno venía de sorprenderse con el tema de la defensa. Donde 3 de 4 eran unas auténticas bestias. Pero cuando ve las cartas del mediocampo de forma individual de cada uno de estos jugadores. Dice, es pornográfico. Si maestro, es pornográfico porque yo sospecho que de estos jugadores mínimo van a salir dos Totti. Y como Batacaso, para mí, Casemiro merece ser Totti. Muchos me criticarán. Quiero leernos en los comentarios. ¿Por qué no? Me gustaría que ya empecemos a hablar del tema Totti. Me pongan en los comentarios cuáles serían sus 11 jugadores Totti. Yo entiendo que Casemiro hizo mérito y merece una oportunidad en el equipo titular. Con lo que respecta a Casemiro, puntualmente le he subido dos puntos. No me sorprendería que comience con un 86 en FIFA 18. Ha tenido a lo largo de FIFA 17 una gran cantidad de tarjetas especiales. Y despidió el juego con un Totti de 93. Que es básicamente un pulpo que te roba cualquier tipo de pelota. Como si su carta estuviera imantada que pasa cerca de él. Modric, el narigón. Personalmente sospecho que puede subir. Bajar ni en pedo. Pero le voy a mantener el 89. Porque llegar a un 90, estamos hablando de jugadores completamente de elite. Modric lo es. Pero ha tenido una temporada no de las mejores en Real Madrid desde que llegó. Con lo que respecta a Toni, el tigre, Kroos, creo que subirá un punto. Y para mí también puede ser candidato para Totti. Y digo por qué. Porque ha tenido varias tarjetas especiales y despidió con un Totti. Si eSport premió a este jugador con un Totti merecido. Enciende la alarma del próximo Totti. Cosa que no pasó con la carta anterior de Modric. Quiero leernos en los comentarios qué opinan al respecto. Hablar de disco es casi como hablar de un actor porno. Viene teniendo un final de temporada y un inicio de temporada. Que como dicen en España, anda arrastrando el rabo por el piso. Yo le he subido dos puntos. Pero que no extrañe que arranque con un punto más. Cosa que parecería mucho. Pero teniendo en cuenta la cantidad de cartas que sacó en FIFA 17. No sería extraño. Con lo que respecta a Asensio, le he subido un punto. Tampoco me extrañaría que eSport lo sorprenda con un 84. Entiendo que es muy alto el 84. Para un jugador que está como ya metiéndose dentro de un jugador muy considerable. Con lo que respecta a Ronaldo. Acepto críticas del video que les mencioné antes. Lo van a encontrar en la descripción. No puede tener 95. Porque si sigue este ritmo en FIFA 20 va a tener 101. Y no da puestos fijos en el equipo de Totti. Sin duda. Y va a ganar el Balón de Oro. A mi entender. No entremos en discusión quién es mejor o quién es peor. Algunos piensan que es Messi. Otros piensan que es Ronaldo. Cada uno tendrá sus motivos. Pero en cuanto a la temporada que tuvo. Ganó todo. Se cansó de meter goles. Y va a ser el próximo Balón de Oro. Según se utiliza. Con lo que respecta a Benzema. Voy a mantener la misma media que el juego anterior. Quiero leernos en los comentarios. Hay algo con respecto a Benzema que enciende la alarma. Desde que está en el Madrid. Desde el 2009-2010. Esta fue la temporada en la que menos goles convirtió. Por lo cual digo. ¿Podrá bajar? No creo. ¿Subir? Ni da que tampoco. Por eso justifico mi voto. Que va a mantener la misma media. Espero no equivocarme. O si no. Los leo en los comentarios. Como siempre pasa en este canal. Con lo que respecta a Benzema. Un jugador que en la vida real. Me encanta. Lo banco a muerte de su época en Tottenham. Entiendo que va a bajar un punto. Desde que está en el Real Madrid. Esta temporada que pasó. Con la temporada donde menos goles convirtió. Y menos asistencia. Por lo cual entiendo que su baja. Está más que justificada. Habrá que ver si el Esports baja su media. Eso no depende. Por último nos despedimos con estos dos jugadores. Dos jugadores que suenan personalmente. De Gea suena desde que no sé. Desde que nació. Dicen que De Gea va a jugar en el Real Madrid. Y Mbappé es un jugador del jugador sensación del momento. Y el Real Madrid dicen que lo estaría comprando. Para Sebastián. Un error comprar a Mbappé en esa guita. Yo compraría como lo dije en el video anterior. Un extremo por el lado izquierdo. Ronaldo de 9. Y dale que va. ¿Qué extremo? Hazard. Me gustaría leer en los comentarios. ¿Qué piensan sobre estas posibles dos nuevas incorporaciones del Real Madrid? Los leo en los comentarios. Me gustaría que si este video llega al objetivo de 8000 likes. Volver a hacer. ¿Por qué no Barcelona u otro club? Que ustedes me digan. Para volver con otro video de FIFA 18. Gente. Participen del sorteo de FIFA 18. Totalmente gratis. Chau chau.